¿Qué pasó con Taxmaster en Old Man Logan? Taxmaster Anthony Masters trabajó para Red Skull y habría sido enviado tras Bullseich después de que éste se había revelado y vuelto rebelde. También Taxmaster estuvo al tanto cuando Red Skull envió a su mejor arma, al Soldado del Invierno. Después de que Bullseich fuera encontrado muerto en las instalaciones de Weapon X, Taxmaster se puso en contacto con Skull, mintiéndole, ya que le dijo que Hawkeye, Bullseich y todos los demás cuerpos probablemente estaban aplastados dentro de las instalaciones y eran irrecuperables. Taxmaster hizo esto para no tener que ir a perseguir a Hawkeye por todo Estados Unidos. Tiempos después el mercenario Taxmaster estaría bajo el servicio de Victor Von Doom y había capturado a Fing Fan Fum, incluyendo a un Tiranosaurio Rex con el simbionte Venom, para usarlos cuando Doom ejecutaba a sus enemigos. Sin embargo, Spider-Woman, Ashley Barton y Peter Quill lo derrotaron y Ashley utilizó a Taxmaster como alimento para el T-Rex Venomizado.